Queremos justicia, queremos atropello. Queremos justicia, no atropello. Queremos justicia, no atropello. Esta lucha va a llegar al palacio nacional. Esta lucha va a llegar al palacio nacional. Secretario General de la Asociación de Rencal, Azorello. Nosotros como asociación condenamos energicamente este atropello y esta sentencia viciada de corrupción. Y queremos ratificar lo que decía el señor de Modelka, que tal vez los jueces fueron engañados, como tal vez la fiscal también, porque no le dijeron quizá la magnitud ni le explicaron cómo era el caso. Y queremos dejarle en claro que nosotros como asociación vamos a apoyar a Modelka Retacal hasta las últimas consecuencias. Vamos a ir a donde tengamos que ir. Si tenemos que ir al palacio, si tenemos que ir a la Suprema Corte de Justicia, si tenemos que ir al Congreso, si tenemos que ir a la Cámara de Diputados, vamos a ir. ¡Vamos a ir todos! ¡Vamos a ir todos! ¡Vamos a ir todos! ¡Vamos! Porque no vamos a permitir que en nuestro país sigan pasando atropello como el que está pasando con Modelka Rentacal. Porque hoy le pasó a Modelka, pero mañana me puede pasar a cualquiera de nuestras empresas. Y eso es una sentencia amañada. Esa sentencia no es una sentencia legal, porque se depositaron todas las documentaciones correspondientes para que ese proceso no se llevara a cabo. Y ese día se aparecieron aquí la magistrada con su seguridad y otro militar que no sé en qué departamento trabaja y 200 tigres. Que si la comunidad de La Caleta, a la cual le agradecemos hoy, primero a Dios y después a ellos y todos los empresarios del área, no venimos en apoyo de Modelka Rentacal, se había cometido un atropello. Bien. Y nosotros no vamos a permitir eso en ninguna circunstancia. Bien. De llevarse todo lo que había. Todos los vehículos. Si hubiera estado aquí, todos los vehículos, si hubieran estado aquí, se los llevan todos hasta los inmuebles de la oficina. Eso era un robo, un atraco. Y no lo vamos a permitir. Y no se lo vamos a permitir en ninguna circunstancia. En vista adentro, si ustedes tienen contemplado relojarlas, si es necesario, todos los días, y tenemos que montar guardia, de la manera que sea, nos vamos a mantener pie de lucha al frente de estas puertas. Porque no vamos a permitir que por ninguna circunstancia ningún delincuente con una sentencia ilegal penetre a los territorios de Modelo Carrentacal. Bien, bien, bien. ¿Estarían ustedes en disponibilidad de recurrir hacia el Tribunal Constitucional para que se les reconozcan sus derechos y ya que han sido violestados según ustedes que han internado esta mañana? Claro, claro que sí, claro. Estamos dispuestos. Todos estamos dispuestos. Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Pero esto no se va. Ellos no vamos a lograr eso. No vamos a permitir ese abuso que tienen contra Modelo Carrentacal. Y que vuelva y se entienda. La comunidad va a estar en acecho. Si vienen de nuevo no se sabe dónde vamos a parar. Porque todo terminó porque las autoridades municipales y distritares vinieron y querían que no pasara nada por la cercanía de la Autopista de las Américas. Se sintieron un poco cosas por eso y vinieron hasta aquí y querían negociar con ellos que nos sentáramos en la mesa de diálogo y el aguacil lo que pidió para el aguacil dos millones y medio de pesos. Oiga qué cantidad. Dos millones y medio de pesos para él retirar. El aguacil nada más. Ahí se ve que es una cosa amañada. ¿Podría saber el nombre del aguacil? Sí, se puede saber. No lo tenemos a mano, sí. Pero vuelvo a ir a... ¿El nombre de la magistrada? ¿La supuesta magistrada? La del embargo. La del embargo. Ahí tenemos grabación. La del embargo es... ¿Ustedes creen que estos políticos que están detrás de este proceso son del Partido Revolucionario Moderno, del PRN? No podemos meternos en ese tema, no lo podemos tocar. Porque ya como usted ve, una comunidad, y aquí ya vemos tanto de un partido como de otro, y aquí estamos todos como hermanos, tratando de resolver un problema. No nos metemos en política, esta cosa es de hermanos. Aquí ya vemos muchos empresarios serios acompañando a Moderna Rentacal que tendrán su preferencia. ¡Queremos justicia, queremos atropellos! ¡Queremos justicia, queremos atropellos! ¡Queremos justicia, queremos atropellos! ¡Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional! ¡Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional! ¡Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional!